Hay a veces tanto enojo, descreimiento, todo meterlo en la misma bolsa, hacia la política. Y es la política la que consigue estas cosas. Son las decisiones políticas las que dicen, se invierte en este lugar. Y se invierte en este lugar sabiendo que esa proporción de inversión, en base a los habitantes que hay aquí, cualquiera diría, pero tanta gente, tan poca gente para ese nivel de inversión. La mirada de uno cuál es, cuánto vale el esfuerzo de esta gente, cuánto vale el arraigo en esta provincia para equilibrarla poblacionalmente. No hay duda que en la forma de producir, de trabajar y de querer esta región, cada peso que aquí se ha puesto, toda esta gente y esta colonia lo va a devolver con creces. Y lo va a devolver con arraigo, lo va a devolver con crecimiento de producción, con diversificar su producción. Lo va a devolver fundamentalmente mostrando que se puede crecer desde acá. Entonces, sin duda que son las cosas que valen, son las cosas donde se siente que se cambia realmente la vida de un lugar. Esa es la política. La política es transformación. La política es tratar de cambiarle la vida a la gente. Y cuando esos hechos se pueden vivir y palpar tan claramente, sin duda que emocionan. Y está bien, creo que el sentimiento más noble tiene que ser el de la emoción cuando uno percibe lo que la gente está sintiendo después de años y años y años de espera y esperó muchas veces acá. Y muchos otros se fueron. Y muchos otros se fueron a grandes ciudades. Y su familia quedó acá. Y sus sueños quedaron acá, pero no se cumplieron. Y se fue a otro lugar donde pensó que ahí podía desarrollar algo que no siempre se da. Y muchas veces no. Entonces, nos va quedando una provincia. En muchos lugares nos quedó una provincia aislada, una provincia vacía. Y lo que nosotros salimos a buscar es cómo integramos territorialmente esta provincia y cómo la equilibramos poblacionalmente. Por eso esta inversión, por eso la decisión de estar cumpliendo en este y en los más de mil kilómetros que estamos haciendo de caminos rurales en toda la provincia, en las rutas transversales, invirtiendo mucho en nuestro norte provincial. Claramente tenemos una inversión y obras en todos los pueblos y ciudades de la provincia. Pero particularmente, que tener inversiones en todos los pueblos y ciudades del norte de la provincia es un impacto totalmente diferente. Porque además se han encarado obras que durante muchísimos años se contaron, se mostraron y no salieron nunca de un papel, y no salieron nunca de un relato. Entonces, se podía hacer, claramente se podía hacer, pero son decisiones. Decisiones de decir, vamos a afectar recursos a este lugar, vamos a generar desarrollo en esta zona. Y toda la zona de la costa, toda la zona de nuestro norte provincial, sin duda que va a estar impactada claramente por inversiones que van a madurar en los próximos años, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque, lo que yo les decía, ¿cuántas veces se ha dicho que a lo mejor se puede pavimentar este lugar? ¿Cuántas veces se le ha dicho a la gente del departamento Vera que la ruta 3 que llega hasta allá, a Los Amores, se va a hacer? Y pasaron los años, y pasaron los años, y quienes allí tenían actividad agropecuaria, actividad agrícola, vieron que eso nunca pasó, por lo cual nunca sumaron inversiones importantes en esa región. Cuando el Estado marca claramente presencia, cuando dice, se va a hacer esto y se hace esto, la reacción es otra. ¿Y la reacción qué es? Muchísimas inversiones en la costa, muchísimas inversiones porque el turismo pasa a ser una realidad, porque ve que no solamente se mejora la ruta 1 en todo el tramo de Callastas y Albesia, sino que más adelante se suma infraestructura fuerte en salud. Y después se sigue hasta Román, donde toda la infraestructura educativa sigue creciendo, venimos con la ruta transversal y podemos tener un acceso a Colonia Durán. Esto está cambiando y ese es nuestro compromiso.